Se está realizando el mundial de robótica de jóvenes y hay participantes argentinos que se han sumado, va a estar disputándose hasta fines de septiembre, por supuesto que la modalidad es a distancia, pero lo importante entonces es que vienen muy bien estos chicos tanto de Pilar como de Quilmes, de aquí de Buenos Aires, de aquí de Buenos Aires no, de aquí de Argentina quise decir, de Buenos Aires, están desarrollando un dispositivo automatizable de tareas cotidianas. Ese es el proyecto que vienen realizando los chicos y con el cual van avanzando en distintas fases en esto que forma parte del Global Challenge, que es un certamen que justamente es como un mundial de robótica, pero además justamente lo que pretende es dejar algo en la sociedad y que no sean inventos más bien de cosa técnica, de nicho, que les interese solamente a la gente del ámbito científico y demás, sino más que para la investigación, para el uso cotidiano. Bueno, en eso están trabajando los chicos, así que seguramente en los próximos días tendremos algunas novedades respecto a cómo les está yendo y cómo les fue y las vamos a estar compartiendo y actualizando.